Yo vengo trabajando temas ambientales dentro de mi trabajo de arte y también desde la comunicación, porque hago proyectos de comunicación hace ya un tiempo. En general mi trabajo va enfocado hacia lo social y creo que lo ambiental y lo social es una sola cosa. Bueno, habiendo la oportunidad ya el año pasado hice algunos proyectos vinculados a la COP y claro, quería continuar porque creo que la presión y la participación de la sociedad civil en este proceso es súper importante. Me motiva mucho más esta pieza, digamos que yo tengo varias piezas que tienen que ver con el tema ambiental y climático pero esta en general creo que se engrana súper rico con una movilización grande. Es una procesión a un ente sagrado que en este caso es un pedazo de hielo grande que simboliza la desglaciación no solamente de los glaciares en el mundo sino particularmente los glaciares en el Perú. Y es haciendo como un paralelo también cuando en el Perú pues las montañas y los glaciares son venerados como dioses porque claro, mantienen el equilibrio del ciclo del agua. O sea, en este mundo de negociaciones muy complejas se va perdiendo como el foco de dónde, o sea, ¿en qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático? A mí me encantaría que ahora en París todas las comunidades que se van a juntar en torno al proceso de la COP sé que hay delegaciones indígenas, sé que hay jóvenes activistas, políticos de política internacional puedan venir y participar en esta acción que si bien es del rubro de la cultura creo que podría ser bastante simbólico que muchas comunidades participen. ¡Gracias! ¡Gracias!